...unos instantes que se dejan en los diferentes estadísticos que la capricha se teme. Para mi casa, esta noche que aún sale a ver a todos juntos en su casa, en su hogar, sin lugar con las manos de su mano, sin lugar con la policía, pero muy bien. ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¿Por qué no hemos contido? Claro, pues lleva mucho menos trabajo. Pero también lleva trabajo, ¿eh? Sí, hombre, me pasa, claro. No haces ni la parte aparte que esto. También lleva trabajo. No, esto tiene mucho trabajo. Se ve muy fácil. Y eso que ella trae el trabajo, ya sea, ha lavado, se ha escurrido... Estamos aquí... Nosotras venís ahora. Nosotros estamos aquí desde la mañana. ¿Pero de la mañana? Sí. Nos lleva muchísimo trabajo. Eso es. Lo primero se ha lavado. No, no, no. Hay máquina. Que no saquen. No, no, no. Por lo menos más. Todas las mujeres de Santoya trabajamos en Anchoa. Todas estamos gracias. Todas tenemos malas portales. Una máquina para nosotros. No, no, no. Que no salga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todas las casas vienen de la Mar y de la... La mayoría, eh. Son marineros y las mujeres son bonzanas. En mi caso, no. Y ellas... Nosotros vamos a encontrar con... A todos pues nuestro... Ojece de sala. Por dirección a la viación. ¿Se te gusta? 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 Exactamente. Esa es la mejor escuela. A mí me preguntan cómo lo aprendiste y digo, pues ya te digo. Yo, yo alguno me he tirado pelante a joderle, en casa y eso. Sí, es que tuve suerte que trabajé en un barrio y tenía un jamón. Al final tienes que dar alguna ración y tal, yo voy a coger carrerilla y enseguida te lanzas. Cuando sales a las bodas ya entonces es el máster. Y ya directamente te lo peguen. Yo en casa sí, luego hay punchillos buenos y eso, ¿sabe? Es importante, es lo mejor que jamón, lo más importante, más importante que la mano y que jamón. Sea bueno. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Dori está haciendo amigo! ¡Está hablando con uno! ¡Dori, está en la cola del jamón! ¡¿Dónde está Paulino? ¡Gracias!